Yo, 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 creo que ya es la hora, sí Ya es la hora que llega Alemalandro desde la Baja Sur Cabo San Lucas, Vex, Represent 624, Win Team Me preguntan alemán, ¿cómo le haces para rimar? La verdad que no lo sé, pero mira carnal Vengo de un planeta muy lejano, más allá Que tu pilla imaginación pueda crear A mí no me quiera verpear Mucho menos puede con ninguno de mi gang Toda mi clica parece del West Original Gangsta a los 16 Pues que pues No, no, me quiere ganar Pues que pues No se pase de verga Pues que pues Me quiere ganar Pues que pues, loco Pues que pues, loco Pues que pues No, no, me quiere ganar Pues que pues No, no, no se pase de verga Pues que pues Me quiere ganar Pues que pues, loco Pues que pues, loco Mire pinche homie, no se pase de verga jugando con mi Pinche tiempo, porque todo mi tiempo es money Miren un omni, soft bitch, love me, me pongo bien zombie Capaz si te tumba tu compi, no trasladita a mi compi Andas con esas levas que su puta música no pega Ellos dicen que le invierten pero terminan con cero en la cartera Ando en la loquera, bien sobrestrucha pa'l business A mi nunca se me duerme, perdón, no, 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 escucha bien Que dijiste, pues que pues, me querés ganar, pues que pues No, no, no se pase de verga, pues que pues Me querés ganar, pues que pues, loco, pues que pues, loco Pues que pues, me querés ganar, pues que pues No, no, no se pase de verga, pues que pues Me querés ganar, pues que pues, loco, pues que pues, loco Me llaman huracán, ciclón y torbequino El que es alemán, contigo me alucino Que se godan los puercos, odio el tocino No seas marrano, cochi, cuino Ya deja ese fierro y pégate el tiro Al que lo hace respeto ya admiro Pero tus puñetas nunca harán lo parecido No eres de respeto ni nunca has tenido En la mexa se encuentran los chilos El cuchillo siempre tiene filo Tenga cuidado que no me los tope ahorita que ando bien pilo Todo pupilo que mueve kilos Toneladas de flows y destilos Tendré el placer de rapear pa' mi gente Hasta cuando haga venir un asilo Yo quiero miliums, yo quiero valiums Yo quiero a diario sonar por el barrio Vato, se trata de ser más listo que tú Como que a cada vez corto mi luz No pierdo el tiempo ni menos pa' sus Amistades que les hallaron pus Ando bien zombie, dime Flatbush Yo soy el rey, dime Kipush Y vas a sacar vale más que esa cuch Este pinche hit se lo fuma así clutch Todos saben ya en mi hood Represento hasta el ataúd No, no, me quiere ganar Pues que pues No, no, no se pase de verga Pues que pues Me quiere ganar Pues que pues, loco Pues que pues, loco Pues que pues Me quiere ganar Pues que pues No se pase de verga Pues que pues No, no, me quiere ganar Pues que pues, loco Pues que pues, loco Hey loco Que pues, wey ¿Cómo quieres ganar? Esta es la Baja Sur Alemán Alemalandro Alemalacre Alemaníaco Win Team You know, rolemos otro What's up? Cypher Effect Dead 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 ¡Oh! Gracias por ver el video.